Ryze, que también es un pick que le ha dado mucha prioridad, mucha, mucha, mucha prioridad. Brion se lo ha piqueado Lava en varias ocasiones, así que tampoco va a estar tarjeteando mucho lo que vieron la pasada semana sandbox para que Brion tenga que jugar cosas diferentes de lo que jugaron la semana pasada. Eso sí, se ha quedado un porrón de cosas abiertas. El Grapesky se va a ir también, pero la Zeri está abierta, la Keline está abierta, la Karma está abierta. Bueno, hay un porrón de cosas abiertas. Veremos cómo lo gestionan. De momento, lo que vamos a ver primero va a ser ese. First pick de Zeri, no se lo ha pensado ni un segundo. First pick de Zeri inmediatamente. Y cuidadito, porque si no me equivoco, eso yo diría que se lo contestaron a... Yo juraría que se lo contestaron a Brion, lo de la Tristana. Y efectivamente, se van a quedar de momento la Tristana. Cuidadito con el Tristana Rakan, porque The Light es muy bueno con Rakan. Y el Tristana Rakan es un combo que, en su momento, ya vimos mucho por lo fuerte que era 2 para 2. Así que mucho cuidado con eso. Mucho, mucho cuidado. Trindamer para, más que probablemente, el señor Paloma en la calle superior. Es el pick con el que más ha brillado. Sigue siendo un pick que está bastante fuerte. Así que va a ser Trindamer muy probablemente. Podría ser para medio, evidentemente. Pero creo que es muy, muy probable que sea para el carril superior. Se van a quedar Zeri con Leona. Y vamos a ver, porque ya se ha asegurado el Lee Sin no ha piqueado Kroko. Ahí está el Rakan. Era evidente que iba a caer por ahí. Y ahora, cuidadito, porque ya ha baneado ante Sandbox dos junglas. Ha piqueado ya Brion en Lee Sin. Y ahora Kroko podría recibir dos baneos más en la jungla. Mucho cuidado con eso. Yo intuyo que el Jarvan lo van a dejar abierto. Porque contra la Tristana, Raka, Lee Sin, todos altos. No debería haber ningún problema. Veremos si quitan la Diana. Ahí está la Diana. Que se va a ir a tomar por culo. Y ya veremos, ¿no? El Viego probablemente podría ser otro bane. Quizá no vayan a castigar tanto. Busquen castigar también un poquito la midlane. Quitar alguna cosita, ¿no? Que le pueda molestar a Lava. Cuidadito con el Veigar también. No creo que vaya a ir Veigar en esta posición. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado. La realidad es que tiene una composición de bastantes saltos. Así que Leblanc podría cuadrar bastante bien en esta composición. Veremos si la acaban baneando. Quitando al gordito. ¡Uh! Quitando a Hecarim, ¿eh? Castigando un poquito más a Kroko. Kroko que ya jugó al Hecarim. Con esa combinación con la Yumi y tal. En este caso no la tenía. Pero igualmente la van a quitar. Le quitan dos cositas importantes para Sword. Para poder jugar Weakside en la parte superior. De Chilling, defendiéndose. Que son el gordito y la Gwen. Esos dos picks son bastante buenos para hacer eso. Veremos que acaba piqueando en este caso Sword. Yo creo que la Leblanc está bastante... Bastante fina. Bastante bien en esta condición. Y... ¡Ojo! 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 El Lee Sin que se va a solo línea, ¿eh? El Lee Sin... Que me parece que se va a ir a solo línea. Se va a ir a la parte superior. Se van a quedar con Lasse Juani. Le han hecho la 13-14. Recordemos que Sword ya jugó. Lee Sin... Creo que fue... Creo que contra Katie no fue. Quizás sí, pero creo que no. Y diría que... Que lo piquearon. Yo no me acuerdo contra quién, ¿eh? Ya no recuerdo ahora mismo contra quién era. Contra Nonshim creo que fue, quizás. Pero el Ojo de Sword ya. Eso seguro. El Lee Sin que se va a ir a la calle superior. La Le Se Juani. Que va a ser... Jungla. Y mientras tanto en el otro lado. Que se van a quedar con el Jarvan. Pero yo me quedaría bastante tranquilo. Siendo Brion. Teniendo en cuenta que el Jarvan tampoco es un gran matchup contra la Se Juani. Y sobre todo porque hay cuatro campeones que tienen dash. Con lo cual no es tan importante para... O sea, no va a ser tan importante la ultimate del Jarvan, ¿no? Van a piquear al Silas. Blind en la calle central. Vamos a ver con qué responde Brion. Pero en este caso el Silas que, bueno, tiene la ultimate de la Se Juani. Que está bastante bien. Pero una composición con mucho, 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 poco... Con mucho, poco rango. Con bastante engage, pero con poquito rango. Brion creo que se queda muy tranquilo. Tiene mucho dash, mucha movilidad. Van a quedarse con lo que hablábamos, ¿no? La Leblanc. En este caso en el carril central. Yo creo que se queda bastante tranquilo, ¿eh? Yo creo que se queda bastante tranquilo Brion con el draft que acaba de sacar. Tiene cinco campeones con dash. Contra el Jarvan. Lo cual... Pues le complica bastante la vida a la hora de jugar al Jarvan, ¿eh? Le va a complicar bastante la vida. Una composición muy orientada al engage. Muy, muy, muy orientada al engage. Si don Jessel engage, tienes ventaja de rango. Deberías escalar mejor. Así que... Eh... Creo que se puede quedar Brion bastante satisfecho, ¿eh? Con lo que acaba de... Creo que se puede quedar bastante, bastante satisfecho. Con lo que acaba de piquear. Mucho saltito. Counter engage muy fácil. Veremos. Es fuerte en escaramuzas sandbox, evidentemente. La Zeri puede llegar a ser un problema. Sabemos cómo está el champion. No está precisamente... No está precisamente flojito, ¿no? La Zeri. Pero... Cuidadito, ¿eh? Cuidadito porque tiene mucha movilidad en sus filas Brion. Y vamos a ver cómo gestiona solo a Zeri. Que normalmente suele ser la que más movilidad tiene de la partida. Pero claro, en este caso, fíjate... Ah, pues va a ser... Va a ser la Sejuani top, ¿eh? Pues va a ser la Sejuani top, gente. Se van a piquear Sejuani contra el Trindamer, ¿eh? Vamos a ver qué tal funciona. Bueno, flexeando, ¿eh? Flexeando a Brion. Como no podía ser de otra manera, gente. Este es el equipo al que tienes que apoyar. El equipo del pueblo. Efectivamente. Sejuani a la calle superior. Y pensaba que era Sejuani que iba a quedarse con el Zeri en top. Pero se van a quedar con la Sejuani top, ¿eh? Finalmente. Swords sacando aquí pique estrella. Tengo que deciros... Que estuve hablando con el equipo en el día de ayer. Y se me dijo que se habían preparado bastante fuerte y bastante bien. A priori la serie en el día de hoy. Pues bueno, ya tenemos la primera sorpresita, ¿no? Ya tenemos la primera sorpresita. Así que con ganitas de ver cómo va a acabar funcionando esto. La Sejuani top, que la última vez que la vimos... Uf, ya no me acuerdo cuándo fue, ¿eh? No fue hace tanto, ¿eh? No fue hace tanto, tanto. Pero la última vez que la vimos ahora mismo... Uf, no sabría decir. Me acuerdo que Vander, por ejemplo, cuando uno estaba en G2. Jugó una en la parte superior. No sé si alguna más, pero... Bueno, algunas han habido no hace tanto, ¿no? Digamos. No hace tanto, tanto, tanto. Pero veremos qué tal funciona, ¿eh? No sé cómo funciona el matchup contra el Trindamer. O sea, podemos hacer un poco de cábalas y pensar un poquito, pero... Bueno, la Sejuani, que de hecho, va sin Flash. Va con Ignite y con Teleport. Vamos a ver qué tal el matchup contra el Trindamer. Vamos a ver qué tal el matchup contra el Trindamer. Porque no sé hasta qué punto... Bueno, al principio el Trindamer no tiene tanto daño como para bajarse igual a un tanki. Tiene mucho CC, así que es fácil de gankear. Una Sejuani es fácil de gankear porque al final tiene una gran cantidad de CC. Y el dúo con el Lee Sin debería ser muy fuerte. El dúo con el Lee Sin debería ser tremendamente fuerte porque al final la Sejuani te ayuda bastante, ¿no? Si tiene un compañero que es Melee, le ayuda bastante, le buffa bastante. De momento pusheando. Yo intuyo que va a pushear el Trindamer porque al final la Sejuani tampoco tiene mucho... Tampoco tiene... Mucha limpieza de oleadas, ¿no? Al final el pick es lo que es. Pero veremos qué tal funciona. Umty de momento que está yendo full clear hacia la parte superior del mapa. Ahí está, aunque ahora la está quiteando hacia abajo. Y ya he visto en este caso Samos que la están piqueando ya. Y cuidado que se van a intentar tirar en bot. El Rakan que aguanta un poquito, quiere meter el knock-up. Se va a ir para atrás, que en la que recibió un poquito de daño. También va a recibir un poquito de daño a la Leona. Pero es otra de O que de momento sale favorable. Favorable para Ice y para Kael. Vamos a ver. Aquí está, ¿eh? Summit. El año 2019. Es la última vez que se jugó en la LCK. Sejuani Top contra... Contra Víctor Top. Buena época, ¿eh? Madre de Dios. Buena época, señores. Así es como lo supieron. Espectacular. Moviéndose ya dos hacia el carril central o hacia la zona del... Cuidadito aquí. Que se podría encontrar aquí con el Lissin. El Lissin que quiere zonearle ahí. No quiere que le robe el cangrejito. Ahí está. Cangrejito que se va a quedar el Lissin. Se ha quedado el de la parte de abajo, el Jarvan. Buscando el Lissin y acabar el primer passing. Yendo hacia la parte superior yendo hacia los golems. Intentaba sacarlo de ahí el Trindamer, pero complicado, ¿no? Que le vayas a conseguir robar absolutamente nada. La Sejuani de momento un poquito por detrás en cuanto a farmeo. Intentando pokear un poquito aquí el Trindamer. Lo que pasa es que el Trindamer es difícil de pokear, ¿eh? Tú vas gastando mana. Él se va curando todo lo que quiere. Y más, diría, con esa Q. Y es medio complicado que consiga sacarle absolutamente nada. Eso sí, cuidadito a nivel 6. Esos dos para dos. Y tal, que te tiran la ultimate. Te paran mucho rato. Te pueden llegar a patear hacia atrás. Y aunque ganes mucho rato con la ultimate, luego ya veremos, ¿eh? Ya veremos. Buscando rebotar esa oleada Sword. Parece que lo va a conseguir. Ahí está. Van a acabar tanqueando esos minions. Aunque no todos, ¿eh? Va a tener que pushear un poquito más. Fijaos que el puro autoataque de la Sejuani no quita casi nada a los minions. Un autoataque bastante pocho, bastante pobre. Buscando aquí tradear un poquito el señor Paloma. Quiere acabar de rematar esos Swords. Le pega el Stun al Tryndamere y se va a ir directamente hacia atrás. Buscando ya vaquearse, ¿no? Cuenta con ventaja de teleport sobre el Tryndamere. Así que vamos a ver cómo usa ese teleport que de normal debería usarlo, ¿no? Bueno, va a intentar pushear. Vamos a ver si va a intentar pushear esto. Esperando tranquilamente. Haciendo de momento last hit. Haciéndole que igual pierda, ¿no? Algunos minions que... Que él no va a perder. Coyito lava tradeando en medio con el Silas. Van a tradearse un poquito de momento. Se ha dejado eso. Sí, Free. Bueno, no sé, ¿eh? No sé, está ahí, ¿eh? Está ahí, ahí. No sé si se ha quedado eso... Para dónde se ha acabado pusheando. Intentando conseguir un poquito de experiencia. Que ha perdido ahí el Tryndamere. Para quedarse igualado en ese sentido. Se vaquea y aprovecha que tiene teleport. Para volver también a la línea. Creo que se ha quedado un rato porque no le llegaba para la... Para las Tavis. Y ahora le ha llegado justo, ¿no? Con los dos minions que ha acabado pillando. Creo que le ha acabado llegando justo. Tavis muy importantes, ¿eh? Para jugar contra el Tryndamere, evidentemente. Muy, muy importantes. Quedándose por detrás en minions, ¿eh? De momento la Sejuani. Que no debería importar realmente mucho. Mientras que el Tryndamere no te tire torre. Mientras que el Tryndamere no te consiga matar. No debería. No debería haber absolutamente ningún problema, ¿no? Para una Sejuani que mientras no pierda experiencia. Pueda seguir consiguiendo nivel y demás. No debería haber mucho cambio. Evidentemente si no pierdes oro, mejor, ¿no? Pero tampoco es que... Un poquito como el tema de Lord o de un Sion y tal. No te molestan tampoco tanto que se queden un poquito por detrás en minions. Simplemente conseguir mantenerse en nivel. Que no te haga un boquete en tu línea. Que no se fedee muchísimo el que está en tu línea. Y ya está, ¿no? Y poquito más. A priori debería ir por ahí el tema. De momento 0-0. Minutos 7 de partida. No ha habido prácticamente acción. Bastante tranquilidad en todas las líneas. Sacando un pelín de ventaja a Sandbox. Tiene como 100-200 de oro de ventaja. Pero, como decimos, todo muy, muy igualado de momento. El primer dragón que es de montaña no se lo ha hecho nadie. Pero parece que Unti sí se lo quiere hacer ahora. Eso podría acabar cediendo, ¿no? En este caso, el heraldo. Que según cómo se hacen cierto delay. Al final, ya veremos. Porque las ultimates son importantes también del lado de... Del lado de Bryan son bastante importantes. La de la Sejuani, la del Rakan. Podrían ser bastante importantes. Pero, a priori, el power spike de ultimates es mejor en Sandbox. Todos tienen una ultimate. Los cinco, de hecho, tienen una ultimate bastante buena. Así que, de normal, deberíamos estar hablando de que... Bryan va probablemente a intentar tradear alrededor de la Tristana. La Tristana que es muy rápida tirando torres. Así que no nos extrañaría que, mientras que Sandbox se quiere mover hacia la parte superior, buscando quedarse con ese heraldo. Cuidado aquí. Creo que se va a acabar robando ese red. Llegaba a Unti, pero no quería saltar. No lo quería pelear. No estaba viendo al Silas. Tampoco estaba viendo al Tryndamere en ese momento. Dice, si salto ahí, ya están todos ahí. Están los tres ahí. Me van a acabar partiendo la cara, ¿no? Así que aprovecho esa ventaja de visión que tenía Sandbox en esa parte de arriba para quedarse con ese red. Vamos a ver si también con el heraldo. Porque si hace mucho delay, podrían llegar a pelearlo. De momento, Unti que está enseñando la cabecita. A ver si hay margen como para poder pelear eso. Porque la Tristana y el Rakan parece que sí, que se están moviendo. Cuidado al Tryndamere que ha perdido un poquito de vida. Intentan ir a por la Sejuani. El heraldo que se lo va a quedar. Brian finalmente. Cuidado que buscan el engage. Van a poder matar al Jarvan muy, muy rápido. El Tryndamere que aguanta y consigue matar a la Sejuani. Está llegando closer con el ultimate del Rakan. Quiere pillar a Unti. Unti que sale con el salto. Buscando the light llegar por el otro lado. Finalmente acaban sacando un uno por uno. Se muere la Sejuani. Se muere también el Jarvan. Pero la parte positiva de esto es que el heraldo se le ha quedado a Brion. Y que la primera sangre se le ha quedado a Unti. Así que buenas sensaciones ahora para Brion. Que recordemos, había hecho un poquito antes ese dragón de montaña. Parecía difícil pelear por el heraldo. Pero vamos a ver este 2 para 2. Lo hemos dicho que el 2 para 2 es muy fuerte. El combo que no es bueno por parte de Croco. Acaban yendo por él. Lo consiguen burstear. Evidentemente el Tryndamere que no lo consigues matar. Porque está con la ultimate. Y luego aunque estaba llegando Lava no puede seguir persiguiendo. Porque ya va a closer también con la ultimate del Rakan. Así que tiene que acabar escapando finalmente. Aún así buenas noticias en general. Buenas, buenas noticias para Brion. Que consiguen sacarse un heraldo muy, muy importante. Que veremos dónde acaban mandando. Porque lo que hemos comentado. La Tristana es muy rápida tirando torres. Y si consigues hacer una buena rotación quizá consigas un muy buen heraldo. Suerte aquí pegándole un poquito al Tryndamere. El Tryndamere que se quiere dar la vuelta. Suerte que aún así dice. Bueno, tengo el Bamiya. Tengo las Tabis. Tengo Potis. Voy con el Grasp. Realmente difícil es sacar al cochinillo de línea ahora mismo. Bastante difícil sacar al cochinillo de línea. Tiene bastante curación. Es capaz de pushear. Ahora la Sejuani debería ser capaz de pushear mejor. Hasta el punto que veremos si incluso el Tryndamere le tiene que respetar un poquito más. Ahora con el Bami debería ser capaz de limpiar bastante mejor. Así que ya no se va a quedar por detrás en minions. Ya no va a sufrir tanto en cuanto a pushear los minions. Y cuidado que la parte de abajo de Light que está quitando ya un poquito de visión. También lo mismo Lee Sin. Está esperando Croco. Se está moviendo también la LeBlanc. Metiendo un poquito de visión. Simplemente les van a querer hacer perder un poquito de tiempo. Y cuidado que la Sejuani está rotando hacia medio. Y podría venir Seraldo en medio. Cuidado que está volviendo la LeBlanc. Vamos a ver si se tiran a por ellos. Intentaban meterle el combo a Closer. Closer que escapa rápidamente. No quería más problemas. Buscaban a ver si podían pelear eso. Vamos a ver si consigue recuperar la visión. En este caso Sandbox. Ahí está. Al menos la del Red la van a conseguir recuperar. Lava que sigue cubriendo la rotación hacia abajo. Y es que quiere dejar el máximo de visión posible. Obligando a gastar el Sweeper muy muy temprano a Croco. Obligándole a tirar el Sweeper prácticamente casi las torretas a la altura de las torretas de Tier 2. Manteniendo muy bien la visión Brion. Sobre todo para conseguir. Ahí está. Le siguen quitando toda la visión. No quieren que tengan prácticamente nada por lo que pelear en esa zona. Y cuidado que Closer se tira por la LeBlanc. Lava que podría estar en problemas. Tiene que empezar a Dogear. Cuidadito que se ha quedado a mitad de la vida. Estaba llegando también el Lissin. Escapa hacia la parte superior. En este caso Closer. Pero eso le va a dar margen para tirar el Heraldo en la calle central. Está rotando la Tristana. También está rotando el Rakan. Cuidadito que podrían tirarse. Va a gastar el combo el Jarvan. El Jarvan que se mete en un problema. Lo podrían burtear. Ojalá que pelea que es muy buena. Van a conseguir la kill sobre la Leona. Salta la Tristana que empieza a resetear. Y van a conseguir también la kill sobre el Salyard. No estaban viendo que la botlane estaba rotando. Van a conseguir llevarse 3 kills en la calle central. Con un Heraldo que estaba tirando torre. Muy, muy importante esta jugada. Muy, muy importante. En la parte superior que gastaba. Incluso Sur le gastaba a Dove en la ultimate. Gracias al Ignite y al combo que le estaba metiendo. Y vamos a ver la repetición. Querían pensar que este era 2 para 2. Querían defender. No estaban viendo a la botlane. Se tiran porque estaba llegando la Leona. Pero se encuentran con el Rakan y con la Tristana. Evidentemente le pegan una paliza. Mal combo de nuevo de Croco. Entre que ellos han baneado jungla. Para que estuviese un ti, digamos, poco cómodo. Y que luego has dejado pasar al jungla la segunda rotación. Y ellos han baneado, en este caso Brion. Han baneado más junglas. Ha acabado quedándose Croco con un pick que no le gusta demasiado. Y eso se está notando. Eso se está notando. Y el hecho de que Sandbox no pueda tener a Croco en un pick de confort. En un pick que se sienta cómodo para carrilar y demás. Le está pesando y le está penalizando. Le está pesando y le está penalizando. Evidentemente el pick del Jarvan. Que ya lo hemos dicho. Que era difícil que pudiese hacer nada contra la composición de Brion. Pero aún así Croco que se le ve bastante incómodo. Van a intentar empezarse ese dragón. Vamos a ver si Brion lo quiere pelear. Parece que no va a ser el caso. Lo van a ceder. Ahí está. Estaban ya fuera de tiempo. La jugada ha sido en medio. El push en medio. Con el heraldo. Tirar las torres y demás. Luego ya tenía la prioridad Sandbox para querer pelear por el siguiente dragón. Y bueno. Tuvimos el domingo pasado. Tuvimos nada. Un respiro. Un día de vacaciones. De respiro. Pero ya hemos vuelto. Hemos vuelto a lo mismo de siempre. A la misma canción de siempre. Alma de viento. Alma de nube. De viento. De mierda. De lo que lo queráis llamar. Cada uno lo llama como quiere. La realidad es que es una mierda. Lo pongas como lo pongas. Qué remedio eh amigos. Así es doña. Bueno. Hemos vuelto a lo de siempre gente. No se preocupen. Cuevito aquí el trendamere. Que se puede meter en un problema. Tiene el ultimate. Le meten el slow. Vamos a ver si lo van a acabar stuneando. Ahí está el stun. Vamos a ver si buscan la patada. No. No van a seguir forzando. Sabe que tiene aún esa ultimate. Así que es medio complicado conseguir la kill en ese punto. Simplemente le van a quitar un poquito de la vida. Lo quieren zonear un poquito. Buscando quedarse en este caso con el Blue Lysin. Que debería robarlo sin ningún tipo de problema. Lava mientras tanto. Aprovechando para tirar la torreta del carril central. Una vez ya no hay placas. Una vez ya es fácil conseguir esa torreta. Vemos la ventaja eh. Por parte de Brion. Que de momento está bastante, bastante bien. Y buscando controlar la zona del siguiente heraldo. Ya está en la grieta el segundo heraldo. Minuto 15 de partida. Vamos a ver si la posición de Brion. Era suficientemente buena como para pelearlo. Porque de momento la Leblanc está vaqueando. No tiene teleport. También está vaqueando. Parece ser la Sejuani. Buscan tener power spike. Y como no tiene la visión Sandbox. Probablemente ganen el tiempo suficiente. Para que todo el mundo llegue a la zona. Ahora lo ve. Sandbox quiere empezarlo ya. Están todos los cinco juntos. Y vamos a ver si Abril le da tiempo a llegar para pelear. De momento está llegando ya la Tristana. Cuidadito. Está llegando también la Leblanc. La zona que ahora la ha recontrolado Sandbox. Pero aún así podrían meterse en un problema. Vamos a ver. Porque el heraldo está a mitad de la vida ya. Sigue bajando. Sigue bajando. Vamos a ver si Umti quiere entrar. Quiere pegar una patada. Va a entrar el Rakan. Buen combo por parte del Rakan. Van a patear patada de cuatro a Umti. Cuidadito. Vamos a ver si esto sale bien. Sor que se tira con todo. Van a conseguir la kill sobre el Jarvan. El Tryndamere que también está muy tocado. Está con la ultimate. Consigue la kill sobre el Isin. Y de luego consigue escapar por la parte de arriba. Pero la Leona que también va a caer. Y la Tristana que quiere perseguir al Tryndamere. El Tryndamere que aún así corre demasiado. Parece que se podría acabar escapando. Vamos a ver. Se va a encontrar aquí con Lava. Vamos a ver. Lava le quiere meter las cadenas. Vamos a ver si lo consigue. Le va a pegar las cadenas. Efectivamente. Me parece que el Tryndamere se va a acabar muriendo. Le tiran el Ignite. Le siguen persiguiendo. Vamos a ver si se acaba salvando Lava. Que le quiere seguir persiguiendo un poquito más. El Tryndamere que se va a acabar salvando con el Flash. Con el Ghost. Con todo lo que corre. Al final consigue escapar de esa zona. Pero la pelea que sale favorable. Favorable para Brion. Pese a que el Sylas se ha acabado quedando ese heraldo. Lo hemos visto. Buen combo por parte del Rakan. Escondido tirando la ultimate desde una esquina. Consigue el engage. Vamos a verlo repetido. Se escondía ahí. Vemos a la izquierda. Aquí tiene el Ward. Ve que no hay Ward aquí. Va a tirar la ultimate aquí en la esquina. Aquí no le ven. Entra con el Flash. Perfecto. Mete el combo. Patada de Umtie que pega a 4. El Tryndamere que intenta hacer tiempo. La de Blanc que consigue rematar al Jarvan. Y luego dentro del pit. Claro, el Tryndamere que no lo puede parar nadie porque está inmortal. Consigue la kill sobre el Lissin. Pero la pelea que ya va muy de cara para el Rakan. Y lo vemos aquí. Flash. Pillan al Jarvan y al Zaylas. Entra el Lissin. Patea a 4. Muy, muy importante. Y acaban llevándosela aquí. El cuidadito que está llegando el Rakan. Podría ser un 3 para 3 en la parte superior. De momento, 1 por 1. Va a acabar cayendo la torre. Gracias al Heraldo. Umtie que podría estar en problemas. Tiene que salir de esa zona. Tiene que acabar flasheando Hena. No consiguen las cadenas. Se vuelve a tirar ahí la Leona aún así. El Rakan tiene tiempo para salir. Van a conseguir tirar, en este caso Sandbox, la torreta. De tiro 1 del carril superior con ese Heraldo. Se va a intentar quedar Brion para defender ese cabezazo. Lo para Umtie con el Smite. Lo van a conseguir parar en el otro lado. Lava que tiene todo el margen del mundo. Se está moviendo ya hacia el carril central. Va a hacer que pierdan dos oleadas en la parte de abajo. Y simplemente moviéndose hacia el carril central. Para que el Tryndamere no pueda conseguir torreta de medio. Que es al final la más importante del juego. Buena jugada por parte de Sandbox. Intentando sacar lo máximo posible de ese Heraldo en la parte superior. Sur que intentaba defender. Se ponen a pegarse. Le tiran la ultimate. Le quieren matar. Le hacían muchísimo daño. Pero estaba llegando también la Tristana. Que salta con todo. Consigue la kill sobre el Jarvan. Pero claro. Estaba llegando por el otro lado también. Tanto la Zeri como el Tryndamere. Así que no se podían fiar. Tenían que acabar saliendo de esa zona. Tenía que acabar gastando el Flash. En este caso la Tristana. Pero también gastaba el Flash el Sailas. Así que recursos por recursos. Acaba consiguiendo como decíamos Sandbox. La torreta en el carril superior. Pero la ventaja que sigue siendo para Brion. La ventaja que sigue siendo para Brion. Moviéndose ya. Lava hacia el carril inferior. Defendiendo todo el rato la sedia del Tryndamere. Está vivo el dragón. Parece que todo el mundo quiere pelear por él. Pero Brion que dice. Bueno si mandas 5 personas al dragón de viento. Yo que me voy a quedar con la torreta del carril superior. Se la va a acabar quedando la Sejuani. Ahí está. Dragón de viento para Sandbox. Segundo dragón para ellos en la partida. Intentando Brion conseguir buenos resets. Seguir sacando un poquito de diferencia de oro. Un poquito de diferencia de experiencia. A paso de dejar que pierda un wave. A paso de tirar un poquito más de torretas. Y conseguir un poquito más de presión. Son dragones aún muy tempranos. Encima al almas de viento. Así que. Intentando sacar el máximo partido y oro posible. Pese a tener que ceder esos dragones de momento Brion. Que sabe el potencial que tiene Sandbox en el puro 5 para 5. Sabe mucho el potencial que tiene Sandbox. Con ese ultimate de la Zeri. Con la Leona. Tienes un buen engage con la Leona. El Jarvan y el Silas. Aún así. Quieres jugarlo tranquilo. ¿No? Quieres jugarlo tranquilo. Haciendo rotaciones. Crossmap. Consiguiendo ventajas. Cuidado aquí la Zeri. Que no se meta en un problema. Está el Rakan por aquí. Se va a tirar con todo la Leblanc. Vamos a ver si consigue la kill. Ojo porque le ha hecho muchísimo daño. Tiene que acabar tirando el cleanse. La Zeri. Que buscaba saltar. En ese muro que hay al lado de los picuchillos. Lo acaba consiguiendo. Dejándolo muy 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 tocado. Van a acabar cambiando. En este caso. El cleanse. De la Zeri. Por el Ignite. Por parte de Lava. La Zeri. Que tiene la movilidad suficiente. De una de carry. Como para acabar salvándose. De esa situación. Pero sufriéndolo bastante. Y hemos visto. Mucho mucho daño. Por parte de la Leblanc. Que ya va 3-0-2. A todo esto va 3-0-2. Buscando ya su segundo ítem. Con nueve cargas. ¿No? Del sello oscuro. Veremos si se acaba haciéndome high. Si consigue alguna otra pelea. Que sea favorable. Probablemente. Si pone 4-0. O algo así es posible. Que acabe Zen 2-0-2. Mejai. Para intentar. Conseguir toda la ventaja posible. Intentando aprovechar. Ahora Brion. El hecho de que tienen. Bastante presión de medio. Que han cambiado ese dragón. Por bastante presión en general. Han conseguido tirar la torreta de bot. Y coyito. Que van a buscar el asedio sobre la tier 2. También aprovechando que el Trinamer. Está en la parte de abajo del mapa. Vamos a ver si puede defender estos sandbox. Porque no parece que lo vaya a conseguir. Ahí está la Tristana. Que tira la torre sin mucho problema. La van a cambiar evidentemente. Pero torreta de tier 2 de medio. Que te da más oro. Y te da más presión de mapa. De lo que te va a acabar dando. Esa torreta de tier 1. De la caña inferior. Así que. Muy positivo esto. Para Brion. Que consiguen sacar. Un poquito más de ventaja. Ahí lo vemos. 5.000 de oro. De momento. 5.000 de oro. Que se tienen que aprovechar bien. Dos ítems ya para la Tristana. Cuidadito con ese bicho. Cuidadito con ese bicho. Que hacía tiempo que no lo veíamos. Pero recordemos que la Tristana. Es un buen hiper carry. Así que hay que respetarla bastante. Vemos las diferencias de oro en el marcador. Como son. 2.200 casi. A favor de la Leblanc. 1.500 a favor del Lissin. 1.100 a favor de la Tristana. El único que va por delante. Es el Trinamer. Y realmente no les preocupa demasiado. Lava que se quiere tirar. Ahí a por la Leona. No consigue meterle las cadenas. O no las primeras. Pero si las segundas. Flash de la Leona. Siguen queriendo perseguir. Está viniendo el teleporo. Desde atrás. De parte de la Sejuani. Cuidadito que podrían matar ahí. A la Leblanc. Efectivamente. Le han acabado colapsando. Pero la Zeri. Que también acaba muriendo. 1 por 1. De momento. Quiere salir de esa zona. Cuidadito que entra con todo. Aquí el Silas. La cazada que es sobre la Sejuani. La Sejuani que aguanta mucho. Quiere meterle el combo. Sigue pegando aquí el Trinamer. Que se tira con todo. También la Sejuani. Y cuidadito. Porque sigue con vida el Isin. Pero quiere moverse hacia la zona del Nashor. En este caso. El equipo de Sandbox. Están. Bueno. Bastantes tocados. El Trinamer bastante tocado. También Closio bastante tocado. Está llegando Umt. Vamos a ver si lo pueden sacar de esa zona. Son 2 para 4. Siguen intentando aguantar un poquito más. Umt que mete la Q. Vamos a ver si puede robar el Nashor. Metiendo un poquito de visión el Raka. Les está enseñando a todos. Cuidadito. Porque podría saltar la Q. Que se la tanquea a la Leona. Sigue intentando hacer un poquito más de daño. Busca el ángulo. Aquí el Isin. Va a dar toda la vuelta. Para entrar por el otro lado. Sabía que haría eso. El Silas. Lo querían sacar. El Isin que está en el otro lado. Siguen aguantando un poquito más el Nashor. Vamos a ver si lo consiguen matar. El Isin que se tira con todo. Quiere matar al Trinamer. Vuelve a saltar hacia el otro lado. Está llegando también la Leblanc. Que podría conseguir la Q. La Zeri. Que quiere seguir consiguiendo más y más Q. Parece que lo puede conseguir. Va a ser Nashor finalmente. Para el equipo de Sandbox. Jugada muy positiva para Sandbox. Que recorta bastante la diferencia de oro en el marcador. Acaban consiguiendo bastante ventaja ahí. La Leblanc que no llegaba a tiempo. Vamos a ver la repetición aquí. Como buscan cazar a la Leona. La Leona que acaba teniendo que flashear. Luego ven pasar a la Zeri por ahí. Teleporta la espalda por parte de la Sejuani. Y se tiran directamente a por ella. Pero en el otro lado paran a la Leblanc en seco con el combo. Si acaba siendo un 1x1. Que no sale del todo favorable. Porque pierdes a la Leblanc. Y vemos aquí. Como entraba el Sailash. Roba la ultimate del Rakan. Aunque parecía que solo era para la Tristana. Ay que solo era para la Sejuani. Pues acaban consiguiendo la kill. El Tryndamere que entra con todo. No tenía salto a la Tristana. Así que acaba muriendo en manos del Tryndamere. Y eso que acaba saliendo bastante mal. Cuidadito aquí el engage por parte del Sailash. Gana un poquito de tiempo con el cronómetro. Tiene que tirarse hacia atrás. Cambiaba la ultimate del Rakan por el cronómetro del Sailash. Se quiere mover ya hacia la zona del dragón. Para conseguir su tercer dragón. Buscando ya conseguir ese tercer dragón. Que podría ser clave para conseguir ahora un alma en 5 minutos. Que veremos si es suficiente o no. Para darles la movilidad. Para hacer un mejor engage. Closer jugándose un Sailash bastante bueno. Dope aprovechando que tiene el mejor campeón. Que lo hemos visto al menos este año. Sacando ventajas con el Tryndamere. 3-0-2 para él. Vamos a ver porque Brion tenía bastante ventaja en el marcador. Pero de nuevo en ese midgame se vuelve a hundir el equipo un poquito. Le da margen al otro equipo para acabar remontando. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver cuánto es capaz de sacar con lo que le queda de Nashor Sandbox. Vamos a ver cuánto son capaces de sacar. De momento intentando hacer asedio sobre esa torreta de Tier 2. Del carril inferior. No lo van a conseguir porque está defendiendo Brion. Pero puede ser porque en la calle central parece bastante más claro que sí deberían conseguir esa torreta. Mitad de la vida fuera. Aún así está llegando todo Brion para intentar defender. Parece que lo podrían conseguir. Efectivamente. Vamos a ver si se quieren tirar hacia adelante. Recibía bastante daño closer. Que ha perdido más de la mitad de la vida. Va a tener que vaquearse. Pero tiene teleport para poder seguir presionando. Si es que sí lo quiere. Los 50 segundos que les quedan aún de Nashor. 4 minutos para que salga el que podría ser cuarto dragón para Sandbox. Y que podría ser alma para Sandbox. Limpiando un poquito aquí Umti. La calle central. La Sejuani que va a intentar hacer lo mismo. En la calle inferior está llegando el Rakan. Ahí está el teleport por parte del Silas. Vamos a ver si consiguen tirar esta torreta o no. Buscan aquí un Everfrost. Pegar un poquito. Se lo tanquea un poquito Brion. De momento siguen aguantando la torreta. Quedan aún 20 segundos de Nashor. Esa torreta que vamos a ver si acaba cayendo o no. La están aguantando con todo lo que tienen. Cuidadito porque se podría venir el Engage. Busca aquí las cadenas. La Leblanc se esconde dentro del arbusto. Hace un poquito de daño sobre el Jarvan. El Jarvan que aguanta. Le tiraban la bombita por parte de la Tristana. Vamos a ver si quiere seguir persiguiendo Brion. Porque el Nashor se va a acabar terminando. Van a defender tanto la torreta de Tier 2 de medio. Como la torreta de Tier 2 de Bot. Si que es un Nashor que no acaba sacando tanta ventaja a Sandbox. Que ha sacado al final más ventaja de conseguir el shutdown. Sobre la Leblanc y demás. Que no sobre conseguir con el Nashor. Porque si no me equivoco. Han acabado tirando la torreta de medio. De Tier 1 evidentemente. Pero no han tirado de momento ninguna torreta de Tier 2. Eso sí evidentemente. Se han quedado las dos bastante tocaditas. Tanto la torreta de medio como la de Bot. Las dos de Tier 2 se han quedado bastante tocadas. Con lo cual Samox remonta bastante la partida. Y ya se vuelve a igualar todo bastante. En bastante dependencia de momento del Tryndamere. Que está pegando duro. Está pegando fuerte. Muy importante. Tienes ultimate del Lee Sin. Tienes ultimate de la Tristana. Muy importante gastar esas ultimates encima del Tryndamere. Cuando el Tryndamere se quiera tirar con todo. Quiera pegarse con todo. Tirar esas ultimates. Para sacarle de ahí. Para apartarle. Y que cuando tenga la ultimate no pueda limpiar la pelea. Y a partir de ahí. Jugar con la ventaja de rango. Jugar con el re-engage. Y ser capaces de sacar la pelea adelante. Veremos si lo acaban consiguiendo. La diferencia es que se ha reducido mucho. Se ha reducido a 1000 de oro de hecho. Y va a intentar Samox buscar el re-engage. Sobre la parte superior. Buscar el asedio. Vamos a ver si lo puede defender Brion. De momento tirándose la LeBlanc con todo. Para intentar limpiar esa oleada. Parece que sí que lo va a conseguir. Ahí está la torreta. Que no va a caer de momento. Así Joani mientras tanto. Que sigue peleándose con el Silas en el carril central. Cuidado que podría matar aquí a Umt. Y se quieren tirar a por él. Umt que salta perfecto. Justo a tiempo. Han gastado la ultimate de la Leona. Quiere tirarse con todo el Rakan. No van a conseguir la kill. Aún así. Podrían conseguir engear un poquito sobre la Leona. No llegaba a tiempo para meter el knock-up. Ahí sobre la Leona. Cuidado aquí el daño que recibe el Ava. También recibía bastante daño closer. Los dos a mitad de la vida. Dándose la vuelta también. Vamos a ver si buscaba aquí un poquito un coletazo. Pegarle un ostión al Jarvan en toda la frente. No lo consigue finalmente. Y acaba tirando el Tryndamere. La torreta del carril central. Que ya veíamos. Está bastante tocada. Cuidado que quieren saltar a por la Diana. Gana tiempo aquí el Rakan. Lo hace muy bien. La Diana que podría ir. Perdón. La Tristana que podría acabar muriendo. Va a acabar muriendo también el Rakan. Está girándose el resto del equipo. Cuidado que pueden bursar a Umt. Lava que está en problemas. Sigue tirándose hacia adelante. Cuidado que podría morir finalmente el Tryndamere. Efectivamente va a acabar cayendo. Pero quedan dos contra cuatro. Y Sambox que quiere conseguir al menos el inhibidor de la parte superior. Ahora han buscado el engage. Tanqueando el Sylas mucho. Tanqueando también el Tryndamere. Evidentemente con la ultimate mucho. La Tristana que acaba muriendo. Parecía que se podía salvar de ese primer engage de la Leona. Que recupera. Ya lo hemos visto. Recupera la ultimate muy muy rápido. Es escandaloso. Pero recupera la ultimate muy muy rápido. Y buscaban ahí el engage. Vamos a verlo repetido. Como se tira la Leona por la Tristana. Le quieren meter el slow. Lo consiguen. Flashea el combo del Sylas. Lo aparta. Pero claro. Venía por el otro lado el Jarvan. También el Tryndamere. La acaba matando. No puede hacer absolutamente nada. Umtie que hace bastante daño. Pero no el suficiente. Como para acabar. Consiguiendo. Consiguiendo alguna kill. ¿No? Acaban rematando el Tryndamere. In extremis. Cuando salía del ultimate con el ignite. Pero no parecía que fuese suficiente. Mucho cuidadito. Porque Samox poco a poco está remontando esto. Están por delante ya en oro. No demasiado. Pero sí que están ya por delante. Y cuidadito porque este dragón podría ser el alma. Podría ser el alma para Samox. Lo intenta defender Bion. Vamos a ver si lo consiguen. De momento pegándole al dragón. Está llegando por el otro lado la Sejuani. Quieren entrar sobre ella. La Sejuani que aguanta bastante. Vamos a ver cuánto rato puede aguantar la ultimate. Por parte de la leona. Que al final no llegaba. Parecía que podían anclar ahí a la Sejuani antes de saltar. Pero no lo han querido hacer. La Sejuani que aguanta ya en este punto bastante. Ya lo hemos visto. No la conseguían bajar prácticamente nada. Y conseguía zonear lo suficiente. Para llevarse finalmente ese dragón de viento. Segundo dragón para Bion. Tiene tres Samox. En 4 minutos y 40 segundos. Va a salir el siguiente. Y cuidadito que podría haberse engecho sobre el Raka. En el Raka que intenta ganar un poquito de tiempo. Se podría acabar muriendo. Le pegan una ostión. Y no puede sobrevivir. La Sejuani que intenta hacer un poquito de tiempo. Por el otro lado Umty. Que tiene que acabar escapando. Sigue pegando lo que quiere la Tristana. Pero no tiene el daño suficiente. Van a seguir persiguiendo. El Silas que hace lo que quiere. Se tira con todo Umty. Vamos a ver si consigue resiste a la Tristana. Pero no parece que vaya a conseguir salvarse. Esto que debería ser pelea. Para el equipo de Samox. Que va a acabar matando absolutamente a todo el mundo. Cuadrakill para el Silas. Que lo ha hecho estupendamente. Lo ha hecho fantástico en esa pelea closer. Van a conseguir llevarse la pelea. Van a conseguir llevarse la victoria. Brion que de nuevo se ponía por delante. Conseguía hacer Snowball. Pero no lo consiguen cerrar. Les acaban remontando en un par de jugadas. Samox que va a sacar la victoria. Brion que pierde este primer partido. Va a tener que buscar la remontada. Va a tener que buscar la remontada en la serie. Otra vez de nuevo sacando ventajas. Poniéndose 5.000, 6.000, 7.000 de oro por delante. Para que luego te acaben remontando. Contenta la panita que anima a Samox. Vamos a ver si se puede remontar esto en las siguientes partidas. Vamos a ver si hay el cambio habitual. De que suerte acaba siendo sustituido. En este caso por Morgan. Pero parecía que la partida estaba de nuevo bastante de cara. Pero le acaba dando la vuelta a Samox con esas peleas. Muy importante finalmente el Zaylas en esas peleas. Lo hemos visto. Sacándole mucho rendimiento. No últimamente la Sejuani. Que parecía que es lo que iba a robar todo el rato el Zaylas. Sino que ha robado mayoritariamente la del Rakan. Ha robado mayoritariamente la del Rakan. Y le ha dado muchísimo uso. Le ha dado muchísimo uso. Al final ese Nashor. Que ha acabado con...